¡Muy buenos días! Bienvenidas un día más al canal y como podéis comprobar, hoy toca Lockdown Mercadona. Aquí tengo el super ticket, nos gastamos 89,18 y lo veo muy apañadito para todo lo que he comprado. ¿Vale? Como sabéis, suelo empezar por congelado y esta vez he cogido una bolsa pequeñita de guisantes, porque como tengo como media de la grande, digo, no me quiero quedar sin guisantes, pero tampoco quiero pasarme comprando guisantes. ¿Entendéis, no? Así que digo, bueno, pues con una pequeñita y ya está. Que yo los guisantes sabéis que los utilizo muy bien. Por cierto, estos son de los chiquititos, no son muy grandes. Luego he comprado mi bolsita en filetes pequeños, ¿vale? Me he dado cuenta que también tenéis bolsas de filetes grandes. Eso luego al gusto de cada uno. Nosotros preferimos hacer que quitar dos para cada uno, que uno grande. Se tarda menos, eso siento yo. Y luego para Cristian, pues me vienen mejor los chiquititos. Y bueno, de congelador ha sido solamente eso. Me voy a quitar ya la leche directamente, leche entera, dos cajitas, ¿vale? Esta vez no he comprado leche semi, ya lo entenderéis. O esta vez... Vale, también hemos cogido estos dos potitos de Ero, que me había quedado sin potitos. Y hemos cogido uno de crema de verduras con rape, que le gusta un montón a Cristian. Y este, que es el que más le gusta en el mundo mundial, que se lo doy desde que tenía, pues, unos seis meses. No, ocho meses, seis, ocho meses, la verdad. Y es el de verduras con pescado a la crema. Y la verdad que es que este huele bien, está rico y me encanta hasta a mí. Así que me gusta tener siempre un par de potitos de buenas noches, porque siempre a las noches como que sales a cenar fuera, aunque él también come de lo que comemos nosotros. Pero que eso no siempre me gusta, que coma un poquito de esto y luego que como que picote un poquito de lo nuestro si le apetece. O simplemente una noche que no me apetece hacer nada y pues eso, que para cocinar teniendo un potito ahí en la nevera. Más casitas. Las botellitas de agua, las utilizo solamente una vez, ¿vale? No las suelo rellenar y reutilizar directamente una vez y las tiro, la verdad. Porque no me gusta, sobre todo, si es para mí, la utilizo más veces, muchas más veces. Pero para el bollis no me gusta reutilizar. ¡Ay, madre mía! Que esta vez hemos comprado varias cosillas. Venga, voy a seguir por la carne. Hemos cogido dos paquetitos de bacon. Uno de con jalaré y otro lo dejaré fuera para utilizar. Ah, no, dos no, perdón. Tres. Hemos cogido también chorizo que viene en unidosis, así que así, por ejemplo, en Cors lo puede llevar al trabajo para cenar cualquier noche, así que no os haya tiempo hacer nada, pues oye, que viene muy bien. Y esta vez vamos a probar las chiletas de aguja de cerdo, que las voy a hacer mañana directamente. Y como hace bastante que no comemos carne, que estamos sobreviviendo. Bueno, Cristian sí come carne, pero nosotros no, estamos comiendo la verdad purés, ensaladas, de esas cosas varias. Que una, tienen el congelador y hay que gastarlo. Vale, os sigo enseñando más cositas. Pack de yogur, de sabores. Esto es el pack que compramos cada quince días, que es lo que nos suele durar. Y la verdad que, oye, me parece que son dos euros lo que cuesta. Creo que es rico en la serie, sabéis que pondré todos los precios por aquí abajo, para que lo veáis. Luego también hemos cogido el hojaldre. Ay no, me he equivocado, he cogido masa fresca. Oh my god, que cagada. ¿Cómo saldrán las cosas? Bueno, a lo mejor me sale bien, no sé. Pero me he equivocado, no era esto lo que yo quería. Ya decía, yo creo que fue un poco el envase raro, la otra es como amarilla. Ay. Salchichas, que sabéis que hemos probado estas de pavo y nos encantan a todos. huevos XL. ¿Solemos coger? No, no, normalmente cogemos la L. Voy a probar estos, a ver qué tal sale y ya os contaré, chicas. Vale, la última semana probé los, 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 los picatostes y me han gustado más los tostados que fritos. Fritos no creo que los va a comprar, ya que mi estómago no, no los afecta muy bien. Queso de cuatro quesos. Vale, es queso rallado y lo utilizo para hacer las patatitas al horno y le echo un poquito de queso y quedan riquísimas. Pan media, que ha llegado a casa como media barra solamente, se lo han ido comiendo estos gordis por el camino. Vosotros pensáis que se puede hacer un vlog con media barra ahí de pan ese. Vale, he cogido unos cogollitos para hacerme unas cenitas así con, ay, ¿cómo se llama? Ay, no he comprado el pan ese. Son las típicas, eh, ¿dónde las tengo? Estas, las tortitas estas, ¿vale? Yo me lo hago en plan duro con el hojaldre, con un hojaldre, ¿qué me pasa? Con el cogollo al ser tan chiquitito, no sé, a ver cómo me sienta, espero que me siente bien. Como no es mucha lechuga, espero que me siente mejor que lo que es lechuga, lechuga. Así que me lo haré en estas tortitas, que oye, que es una cena muy apañadita y muy, muy rica, aunque tendría que haber comprado más de estos. Pero oye, una vez a veces se le olvidan las cosas. Luego, al gordi se le había antojado hoy, quiere cenar con la caja con Madalena, así que se ha comprado una bolsa de Madalena. Que veréis cómo me toca hacer rollo, unas natillas o un flan con Madalena es para gastarles. A mí se me ha antojado esto, estas partons, no sé si se llaman así, la verdad es que nunca las he probado, pero las voy a probar, porque no sé, las veo muy, muy blanditas, no sé, no sé, las veo y digo, uy, qué ricas, a lo mejor luego no me gustan. Ya lo contaré en otro blog del Mercadona, pero oye, que tiene buena pintilla, no sé. Vale, también hemos cogido tanto pan de hamburguesa, que cogemos el maxi, porque nos gusta hacer una hamburguesa, una señora hamburguesa, y luego hemos cogido pan de perrito. Oye, que esto para por la noche viene genial, lo comerte mucho la cabeza y hacer algo así rápido, que luego también te lo puedes hacer así con un poquito de lechuguita, un poquito de pollo, aquí cada uno, y luego he visto estos snacks de mini pizza, que ya los probaré, pero oye, digo, uy, este tiene que estar muy rico, así con el tomatito, con el que lleva tomatito, con el que lleva queso, y es importante, que está hecho al horno, por eso lo he cogido, porque he descubierto que las cosas así fritas, los panecillos así fritos, no me sentaba bien, así que, ¿pa' qué comprarlos? Y luego me he cogido esta pasta de lacitos, para, ya empieza a venir de buen tiempo, aunque esta semana no es muy de buen tiempo, pero a mí las ensaladas de pasta me gustan más con los lacitos, no se la veo muy, muy cookie, así que me he cogido estos, para hacérmelos con mis carolas, con mis picatostes, con zanahoria, en fin, con verduritas varias, que no tenía de esto, la verdad, bueno, ya sabéis que mientras estoy grabando el vlog, voy colocando todas las cosas, para que luego no sea un mundo aquí colocarlo, me he cogido a mis señoras farolas, que sabéis que todas las semanas las suelo coger, aunque no haga vlog y vaya a comprar dos cosillas, siempre cae, siempre cae, no os voy a mentir, y he tenido hoy una suerte que no lo podéis ni imaginar, era la única que quedaba, sí. Bueno, sigo por aquí, espera, me voy a guardar esto, y así que sí, hombre. Bueno, os cuento, me he cogido estos muesli y el azúcar, vale, para hacerme yo un inventillo. Yo veo aquí a las influencias que se hacen unos desayunos muy monos, muy cookies, y a mí también me apetece, y como todavía no encuentro leche que no me sepa, tanto vaca, no sé qué me pasa con eso, pero desde que tuve a Cristian, o sea, me sabe mucho a animal. Me he cogido este yogur cremoso natural, vale, azucarado, y luego me he cogido este con fruta, fruta, vale, frutos del bosque. Entonces la idea es ponerme un poquito de yogur en un tazón, poner un poquito de muesli, y ponerme pues un plátano, unas fresas, un poquito de kiwi, lo que me apetezca sería por así por encima. Y a ver si así consigo hacer un desayuno sano, equilibrado, y que me guste. ¿Tenéis alguna otra idea para que yo me pueda hacer un desayuno sano, que no sepa mucha vaca, que lleve leche y esas cosas varias? Bueno, y seguimos. ¿Os acordáis que en el Trinus Vlogs dije que iba a probar estas copas? Vale, sabéis que las probé, me encantaron, y he vuelto a comprarlas, o sea, están riquísimas. Lo malo es que solamente vienen dos, señor del Mercadona, ponga cuatro, casi a una le van a durar más, que Gedo me las termino así en dos noches, a una le apetece algo dulcecito, me las voy a comer y me las acabo enseguida, eso no puede ser. Vale, he cogido también gelatina, y esta semana la he cogido de piña, de limón, de kiwi y de naranjita. Ok, yo creo que esto es piña, kiwi y naranja. No sé, aquí también pone que viene plátano, kiwi y limón. No sé, las vamos a probar porque sabéis que cogí la anterior semana unas que eran cero azúcar, y esta semana pues he cogido esta porque no sé, las he visto tan bellas ahí en el stack, que he dicho, venga, vamos a probar estas. Go se ha cogido natillitas, así que la verdad que a mí no me va mucho la tabanilla, oye, que algún día a lo mejor me apetece bien como una, pero bueno. Y Cristian no, pues prefiero que tome yogur antes que pruebe de estas natillas, no sé, le veo muy chiquitín, ¿se da una tontería? No sé, en fin, que son para gord, que no son para... También hemos cogido los Kit Kat, que esto no me gusta de la gorda a mí, no sé, es una delicatessen, hay un poquito de chocolate y no sé, me encanta. Luego me he cogido mi desodorante, utilizo este porque antes utilizaba de spray, pero como tengo dermatitis, ¿vale? Ahora le ha dado por salirme las axilas, me resaca muchísimo más la piel, tenía más picor y más irritación, así que el mes pasado probé este y no sé, como que me la hidrata un poquito más y me va mucho mejor las axilas, así que de momento pues utilizaré este, que es el que mejor me va. Luego hemos cogido el jabón del Iplus, ¿vale? El de Kiss, que la verdad huele a chuches, huele súper bien y bueno, como jabón para lavarnos las manos está muy bien, no te las irritas, no te las reseca, no, no me gusta, lo llevamos utilizando ya pues bastante, como desde el verano pasado o así, lo que pasa que como es algo que tampoco se gasta muy a menudo. Y luego me he cogido mi queso, ¿vale? He cogido el like suave y delicioso. Así que nada, es para ponérmelo en pan tostadito con un poquito de mermelada de fresa o de arándanos, eso según se vaya viendo, ¿sabes? Y por último me he cogido este champú, ¿vale? Veis que ya el pelo no lo tengo todo blanco, antes sí al lado que me lo estoy dejando crecer, ya sabéis, para la boda y su tenerlo más sano. Y me he cogido este, he leído que es un champú, la verdad que oye, para cabellos estropeados, del uso de secador, de plancha o tinte. O sea, genial para mí. Y bueno, ya os contaré qué tal me va, huele muy bien. Así que ya os iré contando si lo tengo más sanito y mejor. Es la primera vez que pruebo uno de estos, ¿eh? Os lo digo. Y bueno, ya hemos acabado la compra semanal de esta semana. Os digo, sabéis que también vais a decir lo mejor que, oye, que tampoco he enseñado todo. Sabéis que compramos Coca-Cola y algunos snacks así de picoteo y veo, no sé, si queréis que también lo enseñe, dejádmelo en comentarios y yo lo enseño. Pero vamos, que solemos comprar algunas patatitas por si viene algo o alguna tarde nos apetece ponernos una peli con palomita, en fin, esas cosas varias. Que no se deben comer, bueno, ya os he dicho que no se deben comer o que se deben comer lo menos posible. Esa era la frase. Os he dicho que nos hemos gastado por si acaso. 89,18 y bueno, ya está aquí el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle al like. Lo más importante, me reclaman ya, darle a la campanita para estar ahí a tope con los vlogs y nada, un millón de besos, como os digo cada día. Que tengáis un feliz día y hasta el próximo vlog. ¡Chao!